que la paz del señor esté con todos nosotros cuánto estamos contentos parece que hay uno solo cuánto estamos contentos gloria a dios bueno yo también me siento contento para estar un día más en la casa del señor esperando que la palabra de hoy sea implantada en cada corazón y que esta palabra sea primeramente exhortándonos luego edificándonos pero sobre todo consolándonos porque así está escrito que el mensaje tiene que ser exhortado edificado pero sobre todo consolado entonces mis hermanos vamos a abrir la biblia para que dios nos hable en esta preciosa noche abra su biblia en el libro de apocalipsis capítulo 9 y vamos a leer un solo versículo para que dios nos hable a través de este versículo apocalipsis 9 el último capítulo el último libro de la de la biblia apocalipsis muy bien todos tenemos muy bien vamos a leer nombrando al padre al hijo y con el espíritu santo un solo dios y dice el 4 apocalipsis 9 4 y se le mandó que no dañacen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de dios en sus frentes padre muchas gracias por esta palabra espíritu santo usted conoce la necesidad de cada uno de los que estamos presente usted sabe que todos hemos venido por recibir una palabra para que salgamos edificados para que salgamos también consolaos en esta noche que no sea el hombre hablando porque la palabra dice en mateo 10 20 porque no soy vosotros los que habláis sino el espíritu vuestro padre que habla en vosotros señor háblame a mi vida y que sea también para mis hermanos y en esta noche te damos gracias padre hijo y espíritu santo un solo dios que vive hermanos y a su nombre puede sentarse el tema de hoy se llama si estamos sellados somos libres de su ira como es el tema de hoy si estamos sellados si estamos sellados somos libres de su ira para darle una introducción de este mensaje primeramente les doy a conocer que este mensaje lo vengo a compartir porque tuve primeramente un sueño y Dios a su siervo le revela por sueño como le reveló a Daniel le revelaba a José ustedes saben que mi nombre es José no es cierto y por algo Dios me reveló primero un sueño yo me soñaba que yo volaba como un ángel con alas pero luego llegué a una montaña de puros árboles y a lo que ya senté a tierra observo la imagen de Cristo estampada así en el árbol y comencé yo a gritar en el sueño en el nombre de Jesús Señor Jesús Señor Jesús tu nombre está tu físico está ahí en ese árbol y a lo que yo abrí los ojos el árbol se convierte en persona y todas las montañas se hicieron personas y miro al cielo y todos se iban al rato y yo comencé llorando Señor a mí también llévame ¿por qué no me llevas? ¿por qué no me llevas? y luego vino la revelación en ese sueño que todos los que estaban sellados con el Espíritu de Dios no les pasaba nada hermano pero luego Dios me dio la revelación de este sueño y tengo el segundo sueño donde viene la respuesta ¿por qué Dios me mostraba? ahora jueves amanecer viernes la semana que pasó yo me soñaba hermanos no lo van a creer pero ahí me soñaba clarito que yo llegaba de abajo de un cerro y subía hacia arriba y estaba el carretero veía los carros que pasaban así y ese carro yo tenía que tomarlo para venir aquí a Guayaquil mientras yo llegaba a este lugar comenzó la tierra a temblar y un primo mío que iba conmigo me decía pastor se vino el temblor y yo le digo se cumplió el terremoto 10.5 que habían falsos profetas diciendo que era el 23 pero sin embargo mira el día y la hora nadie lo supo pero la cosa que se cumplió y hemos comenzado a correr y a lo que ya corrimos nosotros evitando la gente decía síganlo al pastor Nazareno que donde él pisa la tierra no se abre porque la tierra se abría y tragaba a todo el mundo multitud de gente pero llegué a un lugar donde yo ya estaba ya salvo y que pasó luego que pasó luego llegaron ángeles con unos carrazos militares y me llamaron por mi nombre José Santo Nazareno pastor vengase para acá usted que tuvo la experiencia dígame donde fue el epicentro del terremoto y vengo yo y les digo a ellos mire el terremoto se cumplió porque hubieron falsos profetas diciendo que el terremoto iba a ser tal tal fecha pero nunca lo hubo mire el día y la hora nadie lo sabe entonces en ese momento y Dios me dio una señal que todo lo que estaba marcado en la frente ninguno iba a ser tocado y mire todos los que están aquí yo los marqué con aceite en la frente y ninguno de ellos perecieron entonces yo decía se cumplió mi sueño porque yo tengo a muchos hermanos que ya lo es puesto en la frente el aceite ungido pero lo que más me llama la atención que en el segundo sueño todos los que estaban marcados con el aceite en la frente ninguno sufrieron sobre el terremoto entonces yo dije esto significa que Dios quiere que a todas las personas comencemos a ungirlo con aceite y Dios me dio la respuesta que esa era la respuesta y por esa razón he venido con ese propósito a todo el que cree esto no es para el que no cree esto es para el que cree el Señor me dijo solamente a los que creen tú lo vas a ponerle el aceite en la frente y ellos serán sellados a pesar que ya está usted sellado con el Espíritu Santo pero es una señal de creer pero lo que más me confirma el Señor mi querido hermano fue donde yo veía en el sueño que las personas que estaban puestos el sello en la frente con el aceite ninguno de ellos perecieron ninguno de ellos pero por qué porque ellos creyeron hoy me han ido muchos hermanos este domingo en mi iglesia faltaba asiento porque no sé de dónde Dios me envió personas y eso me sentí muy gozoso porque veo que le pedí al Señor que yo me estoy esforzando hermano a hacer lo que Dios dice en su palabra dice que para que la iglesia comience a crecer en bendición la cabeza tiene que estar en dos cosas ¿cuáles son esas? oración y ayuno ¿cuál es la visión de la cabeza? oración y ayuno y sobre todo leyendo la palabra porque si yo como cabeza no estoy sometido en oración y ayuno no puedo yo impartir no espíritu santo a la iglesia hermano y este mes Dios me propuso también estoy los 31 días si Dios me ayuda con la ayuda con la ayuda de él y también estoy en promesa día a día lo entrego a las 3 5 6 de la tarde pero ahí estoy peleando y estoy viendo los resultados porque hay que pagar un precio hermano porque si no pagamos un precio con oración y ayuno la iglesia no va a crecer no vamos a ver los frutos del espíritu santo entonces yo quisiera que usted escuche bien lo que Dios nos va a librar de su ira véngase conmigo Apocalipsis 6 solo para que usted vea lo que va a acontecer con las personas que estamos marcados y los que no están marcados mire lo que dice Apocalipsis 6 6 al 8 y dice el 6 y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino cuando abrió el cuarto sello oí una voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira y miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre con mortandad y con las fieras y con las fieras de la tierra que dice el 8 mi hermano miré he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre con mortandad y con las fieras de la tierra hoy estoy viendo las noticias y cada momento que yo veo las noticias se está cumpliendo la palabra las masacres que se están viendo en Estados Unidos padres matando a sus hijos ellos también eliminándose hay hambre en Venezuela hay hambre en el África niños muriéndose de hambre veía una misionera al ver como este niño se arrastraba en el suelo comiendo tierra como lloraba gemía que a mi se me puso piel de gallina al ver como esta mujer gemía al ver como los niños están sufriendo de hambre y todo lo que estamos viendo son señales que ya vivimos los últimos tiempos y la iglesia que tenemos que hacer buscar más de la presencia de Dios mi hermano no es tiempo para nosotros poner a vernos el pecado de otro hermano ya no es tiempo de usted estar discutiendo con su hermano es tiempo que nosotros mismos busquemos como salvarnos y salvar a otro porque yo voy a salvar a otro a través de mi testimonio mire hoy día fui a la casa del hermano Madrid y en el bus que iba predicando Dios me puso un testimonio sobre muchos testimonios que yo tengo que ustedes han escuchado como el Espíritu Santo me usa y yo decía en el bus no es cierto que la persona que hace el mal o visita un brujo visita al diablo yo le decía toda persona que siembra el mal el mal se va a poder de él y le daba el trabalengua que ellos se quedaron admirados porque yo les decía el mal tiene un poder sobrenatural para destruir el bien pero el bien no tiene poder para destruir el mal porque ya está mal entonces había una niña que yo le dije a ella si tú siembras lo malo te va a ir mal y si tú estás sembrando la chicería o estás visitando un brujo todo te va a volver a ti la niña comenzó a llorar y todas las personas que iban en el carro se dieron cuenta que la palabra les llegó sobre todo la joven estudiante se puso a llorar y por último se quedó sola yo le digo te llegó la palabra si me hice pero no lo voy a volver a hacer no lo voy a volver a hacer ella había estado practicando el mal pero Dios me dio justamente la palabra que ella fue edificada y cuando ya iba a bajar del carro ¿qué hizo el enemigo? no lo van a creer yo voy bajando el bus y de repente siento como que alguien me agarró así y ¡bum! y me pegó hasta aquí vea que aquí gracias a la hermana Jacqueline que me puso una pastilla me mandó a comprar y una líquido que me dio puedo caminar porque estaba como una costilla abierta dos costillas abiertas pero no sentí que nadie el carro parado y yo iba bajando así y ¡pum! como el que dijo te odio metido porque nosotros como cristianos tenemos que predicar es donde las papas queman tenemos que ser luz en medio de las porque todo el mundo quiere predicar donde está la luz y no es fácil predicar donde hay tiniebla el verdadero cristiano va a predicar donde las papas queman tenemos que ser luz en medio del asti Pablo mismo lo dijo en Romanos 15 20 y de esta manera me forcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya ha sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno yo tengo 12 años en el Señor y los 12 años me he dedicado más predicando afuera que adentro más predico en los buses Dios me ha dado dinero para comprarme un carro tuve dinero para comprarme un carro pero no lo compré pero ¿por qué? porque yo decía si me compro el carro voy a dejar de predicar en los buses parece mentira si yo me compraba el carro dejaba de predicar en los buses ahora me subo en los buses a te le doy y he visto he visto cuántas maravillas de Dios solo en los buses predicando y predico en los hospitales lea solca y donde el Espíritu Santo me lleve aún bajo los puentes porque vivimos los últimos tiempos y Dios dice en su palabra que Él pagará a cada uno conforme no es al ministerio Dios no va a pagar conforme al ministerio Dios puede tener el ministerio del predicador si usted me viene a mí predicando pero eso no me va a salvar a mí a mí lo que me salva es las buenas obras a pesar que nadie es salvo por obra pero somos salvos por fe pero si la fe le dice a la obra la fe le dice a la obra ¿dónde está tu obra? y la obra le dice a la fe ¿dónde está tu fe? porque una fe sin obra es muerta entonces ¿de qué vale que usted tenga fe y no tenga obra? porque hoy en día la mayoría de los cristianos tenemos fe pero ¿qué nos falta? la obra entonces si usted no está obrando no es obrero y Dios ha llamado obrero ¿a dónde? a su viña Dios no ha llamado a cristiano ha llamado es obrero y por eso un obrero tiene que estar obrando haciendo la voluntad de Dios véngase conmigo Apocalipsis 8 Apocalipsis 8 mire lo que dice el versículo 7 le damos el 6 también y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde el segundo ángel tocó la trompeta como una gran montaña ardiendo en juego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida escuche bien y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y estas personas fueron los que no habían tenido el sello porque todo aquel que está sellado con el Espíritu Santo de Dios no va a ser tocado hoy ustedes ven la fecha que estamos 10-10 miren 10-10 estamos 10-10 el mes de octubre el mes de octubre es décimo y estamos 10 de octubre hoy ustedes se van a acordar que estas palabras que se las digo el terremoto 10.5 no va a venir cuando el hombre lo diga porque el día y la hora nadie lo sabrá y eso lo dije en el sueño nadie sabrá porque Dios no comparte su gloria con nadie pero que va a venir va a venir porque Dios dice que las cosas no vienen hasta que Él no le revele a sus siervos nada vendrá hasta que Dios no le revela a sus siervos y eso se lo digo porque hoy he visto como Dios me ha revelado tantas cosas maravillosas que al final de la predicación les doy un testimonio también a través de la revelación para que ustedes vean la maravilla de Dios véngase conmigo a Ezequiel Ezequiel para que usted lo pueda entender mejor está atrás de Daniel Ezequiel Ezequiel 9 9 todos los tenemos muy bien vamos a leer del 4 en adelante y dice el 4 y le dijo a Jehová pasa por en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y ponles una señal ¿en dónde? en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella escuche pero quedemos por un momento ahí todos los hombres que gimen son sellados con el Espíritu Santo si usted como cristiano no está gimiendo entonces el Espíritu Santo no está conectado o no está vivo el Espíritu Santo está en todos los que hemos aceptado a Cristo aquí ¿cuántos hemos aceptado a Cristo? amén todos todos hemos aceptado a Cristo y tenemos al Espíritu Santo pero ¿qué pasa ahora? nosotros necesitamos alimentarlo al Espíritu Santo todos los que estamos aquí tenemos un cuerpo y si este cuerpo usted no lo alimenta ¿qué va a pasar con su cuerpo? se debilita y se muere se muere así tengas el Espíritu Santo que le da vida al cuerpo pero si tú no alimentas el cuerpo el cuerpo se va a morir y muere también el Espíritu sale de tu cuerpo pero muere el cuerpo si no los alimenta entonces así mismo si no alimentamos al Espíritu Santo que está en nosotros también va a morir y Él es una persona el Espíritu Santo no es una fuerza activa como muchas por ahí sextas religiones dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa no el Espíritu Santo mismo lo mostró Dios en sueño que Él es una persona y el Espíritu Santo se alimenta se lo voy a enumerar para que usted se lo grabe la primera se llama oración de madrugada segundo se llama lectura de la palabra tercero se llama ayuno cuarto se llama salir a predicar y quinto no dejándose congregar como muchos tienen por costumbre si usted está orando leyendo ayunando predicando y congregándose el Espíritu Santo se va a sentir lleno lleno usted va a comenzar a gemir en Él porque está vivo pero si usted no ora de madrugada no lee la palabra de madrugada no ayuna no sale a predicar y sólo se congrega podrá tener más fuerza uno que cuatro y por eso casi la mayoría de los cristianos estamos apagados estamos debilitados espiritualmente porque solamente estamos haciendo una sola cosa ayunar congregarnos si se les dice hermano vengamos a ayunar no ayuno no mi estómago yo ponerlo en sacrificio no entonces por eso el Espíritu Santo está apagado en nosotros porque no ayunamos si haga su ayuno todos los días hágalo si es posible en secreto si aquí en la iglesia no convocan ayuno no si aquí no hacen vigilia gíle usted en su casa eso es todo porque la salvación es individual que si aquí no llaman para vigilar vigile en su casa coge a su familia ponga alabanza disfrute con sus hermanos todos ahí con sus hijos y hagan vigilia y se amanece y Dios se va a fortalecer amén y si usted no está si aquí no convocan ayuno ayune en su casa mire yo no he convocado a la iglesia porque convocan a la iglesia porque la iglesia no quiere ayunar pero yo lo estoy haciendo personalmente y a través del ayuno a través de la oración veo la iglesia llena y como veo la iglesia llena cuando yo no ayuno cuando no oro cuando yo desmayo en la oración y no oro como me manda la ley que hago cuando veo la iglesia vacía tres, cuatro bancas la iglesia vacía pero cuando me esfuerzo a orar y a ayunar la iglesia está llena entonces todo está en la cabeza porque la cabeza domina el cuerpo entonces mi querido hermano vamos leyendo el versículo 5 y mire lo que dice el 5 y a los otros dijo oyéndole yo pasá por la ciudad en pos de él y matá no perdoné no perdoné vuestro ojo ni tengáis misericordia matá a viejos a quién más jóvenes y qué y vírgenes niños y mujeres hasta que no quede ninguno pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo mire lo que dice aquí pero aquellos que tienen la señal a ellos no se les puede acercar y esa es la confirmación que yo veía en el sueño que los que estaban con la señal que yo les había puesto en la frente ninguno habían perecido y por eso decían síganlo al pastor Nazareno que todos los que tienen la señal ninguno han perecido y yo les decía entonces yo decía en el sueño wow se cumplió entonces mi sueño esto ya es parte de Dios porque imagínense todo lo que yo les puse la señal en la frente ninguno ha perecido en el sueño del terremoto entonces mis queridos hermanos hoy Dios me ha traído a este lugar con el propósito de que creamos que lo que vamos a hacer hoy usted va a ver la gloria de Dios y yo le aseguro que si viene el terremoto y si usted ha creído en Dios hoy y se hace sellar con el aceite ungido en la frente yo le aseguro que usted el día del terremoto Dios no le va a pasar Dios va a permitir que a usted no le pase nada así como la mujer Agar ¿cómo se llama la mujer de Jericó? ¿se acuerda de la mujer que estaba en Jericó? ¿cómo se llamaba? ¿qué le dijo a los hombres de él? de Josué si tú pones una señal en esta casa te aseguro que el día que llueva fuego del cielo todos los que están dentro de tu casa ninguno van a perecer y ninguno perecieron ninguno perecieron ¿pero por qué? porque esta mujer creyó ella trajo a toda su familia los puso dentro de la casa y llovió fuego tembló la tierra los muros de Jericó cayeron pero la casa de ella no fue derribada esa es la gracia de Dios ¿se acuerdan también en el día del ángel de la muerte que pasó en Egipto? ¿qué le dijo Moisés a su pueblo? que maten un que maten un un cordero y la sangre del cordero la pongan ¿dónde? en las puertas porque va a pasar el ángel de la muerte y donde está esa sangre no va a haber muerte oiga y creyeron pero los egipcios no creyeron y dice que murieron los primogénitos y recuerdo que vino el faraón ante Moisés y le dice este es el Dios a quien tú amas o tú persigues que mata niños inocentes mira mi niño este es el Dios a quien tú amas y Moisés le dijo pues mira si alguno de los hebreos ha muerto y por qué no murieron ellos porque creyeron en la palabra que Dios ha dado y el que no cree el que no cree hermano va a ver la ira de Dios pero el que ha creído vamos a ser libre de su ira amén y leamos otro versículo madonna nos quedamos en el 6 y que dice el 7 y les dijo contaminar la casa y llenar los atrios de muertos salí y salieron y mataron en la ciudad y aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo me postré sobre mi rostro y clamé y dije ay señor Jehová destruirá a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén y me dijo la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad porque han dicho abandon han dicho ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve mire como dice Jehová no ve él no está viendo todo y por eso el hombre se ha hecho perverso porque cree que Jehová no lo está viendo y Dios lo ve todo lo sabe todo y por eso hoy en día estamos viendo como se ha aumentado la maldad hermano en especial en otro país como los padres están matando a sus hijos los hijos matan a sus padres pero es un cumplimiento de la palabra la palabra dice que en los últimos tiempos los hijos matarán a sus padres y los padres a sus hijos eso ya se está viendo entonces cuál es el problema de nosotros que tenemos que aceptar que ya vivimos los últimos tiempos pero si ya vivimos los últimos tiempos cuál es nuestro deber clamar como dijo aquí Ezequiel él clamó señor no va a dejar un remanente entonces hermano nuestro deber de nosotros en estos días es clamar clamar gemir de rodillas gemir de rodillas hermano porque el tiempo se acerca mi querido hermano el tiempo se acerca yo lo digo porque el jueves amanecer viernes de la semana que pasó vi como la tierra se abrió como la gente moría y sobre todo lo que no les conté en el sueño sobre la revelación del versículo 9.4 Apocalipsis venían unas vacas convertidas con cachos de bestias pero llegaron y a las personas que encontraban lo destruían pero una vino sobre mí pero salió el capitán del que estaba ahí que vinieron con los carros y dijeron no al pastor Nazareno no te la acerques porque él está marcado y las vacas devoraban a todas las personas y luego de la tierra salían unos monstruos como vacas así mismo pero esos demonios y se hacían humanos y yo le decía ¿y por qué estas vacas son vacas y por qué se hacen humanos? porque ellas son encargadas de destruir a todas las personas que no tienen el frente que no tienen el sello en la frente el día jueves Dios me reveló este sueño así como yo lo estoy contando lo vi en el sueño ustedes me dicen el pastor está mintiendo yo no creo en todas esas cosas pero ante los ojos de Dios no puedo mentirle porque si yo estuviera mintiendo ya sé a donde me espera el infierno porque los mentirosos no entran yo vi estas vacas que eran forma de bestia pues se hacían humanas y destruían a todo el que encontraba y eso es lo que está diciendo ahí y se le mandó que no destruyesen que destruyesen a toda hierba a todo árbol pero no a los hombres que tengan el sello en la frente solo a ellos y mire y todos los que estaban conmigo estaban atrás y a ninguno de ellos les tocó porque decían ellos no el que está con el pastor lanzareno a ellos no los toque porque ellos están sellados entonces Dios me ha dado la visión para que yo comience a sellar a todos los que creen y lo vamos a hacer al final del mensaje y el que cree gloria a Dios y el que me dice no el Señor me dijo no te hagas problema si no te hagas problema porque esto no es de exigir sino para el que cree amén hermanos y en especial los niños todos los niños del más pequeño yo los he hecho y Dios está para responder con la palabra véngase conmigo también al libro de Apocalipsis 7 7 7 7 7 Apocalipsis 7 ya lo tienen miren lo que dice el versículo 7 1 vamos a leer del 1 al 3 ahí hay un título que dice los 144 mil sellados después de esto vi a los cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo que tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar y que dice el 3 diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios ahora si usted está entendiendo no le hagan daño a nada hasta que no hayan sellado a los siervos de Dios y esto es una visión que usted quizá lo va a ver como algo que no tiene sentido pero si usted hoy se deja sellar a pesar que estamos sellados con el Espíritu Santo pero si usted comienza a creer que este sello que le vamos a poner en la frente nos va a librar de lo que viene la ira de Dios usted va a ver lo sobrenatural de Dios porque mire lo que dice véngase conmigo Apocalipsis 6 ya lo tienen ahora mire lo que dice el 15 en adelante y dice el 15 y los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas dentro de las peñas de los montes escuchen bien y decían a los montes y a las peñas caen sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero y que dice el 17 porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie porque el gran día de su ira ha llegado hermano y quien podrá sostenerse en pie el año pasado a mi Dios me mostró en Apocalipsis 18 5 sobre lo que venía a la tierra y el me dijo santo mira a mi me lo mostró aquí está vea enero 25 el 2016 Apocalipsis 18 5 lo anote y el me dijo lee Apocalipsis 18 5 y de acuerdo a ese versículo va a venir a la tierra algo fuerte para el Ecuador lo predique en muchas iglesias en muchas iglesias lo predique santo domingo quevedo babaollo milagro santa Helena y me agarro a mi el terremoto en santa Helena estaba en el quinto piso yo estaba abajo en el último piso bañándome y ahí dos minutos para las siete comenzó el temblor que la pastora de esa iglesia salió gritando pastor nos acabamos y yo recuerdo que salí corriendo también del baño porque se fue la energía oiga y yo veía como ese edificio se hacía pero yo arrepentía en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y gracias a Dios que no pasó nada el edificio hoy cuando fui a predicar viene la hermana que me que estaba dirigiendo me dice que venga el pastor profeta José Santo Nazareno profeta le digo no hermana yo no soy ni me no me encaja ni me sentí más bien me sentí mal porque no me dijo profeta porque el verdadero profeta se llama la palabra quien es el profeta la palabra aquí está todo todo escrito ya todo lo que va a acontecer está aquí hoy en día cuanta gente se proclama yo soy el profeta soy profeta y todavía los ingenuos decimos vamos que hay un profeta que me va a profetizar y la gente viene el profeta con espíritu de adivinación lo que ya está escrito aquí te dice así te dice el señor tú vas a ser bendecido y te va a llevar a las naciones y usted ay por favor si no ha predicado ni en su casa no ha predicado ni en el vecino y piensa irse a las naciones usted para irse a las naciones primero tiene que explicar las naciones de su casa de su tierra hay que predicar aquí en el ecuador tenemos muchas naciones recién vengo de predicar de un pueblito que nunca había ido y para mí fue un agrado verme en un pueblito llamado tan pequeño pero una multitud de gente que me fui con la pastora Elsa Benavides que me encontré justamente en Santa Helena donde me agarró el temblor ahí me agarró me encontré con ella yo predicando en la vigilia y ella cantando y le encantó el mensaje y me dijo pastor usted es la persona para llevarlo a mi iglesia y me llevó y me llevó a un pueblito llamado El Achote que estaba ante la troncal por allá oiga y que lindo primera vez yo por allá y la gente quedó oye cuando viene pastor otra vez pero que usted si nos hizo gozar oiga su mensaje fue muy lindo y la pastora me dijo pastor usted va a seguir viniendo a mi iglesia sin yo pedírselo pero por qué porque la gracia y a mí me da lo mismo predicar irme a las naciones que predicar aquí en mi cuadro yo predico en los buses predico bajo los puentes hospitales lea y no me avergüence de predicar en los buses hoy día hoy día el chofer no cree que yo predique pero ¿sabe por qué no quería que yo predique? porque la palabra iba a ser edificando para las personas que estaban ahí y como la chica comenzó a llorar mire lo que hizo el enemigo pum me tiró casi la costilla quebrada aquí porque vio que esa chica como lloraba ella estaba practicando la brujería y Dios le habló directamente la palabra a ella entonces ¿de qué me vale que yo voy a las naciones y nunca predique a las personas? porque a las naciones ¿a qué me voy a predicarles allá? es a lo que ya tenían a Cristo y hoy ayer me llamó un tipo que anda en política se hace cristiano es pastor anda de política en política y viene hoy día mi amaga pero qué lindo y me llama así yo vengo llegando a la casa un poco medio cojito cuando pastor nazareno y yo como tiene un número diferente dígame mi hermano me dice recién vengo llegando del extranjero aquí en el país y yo dice Dios ¿quién se va? y cuando vengo el mismo para decirme que llevo a unos hermanos a predicar a mi iglesia con todo le dije tráiganlo nomás pero mire llenándose recién vengo de las naciones y vengo llegando de otro país aquí pero bueno aquí no predica solo quiere predicar al que ya tiene a Cristo en las iglesias pero no hay que predicar en los buses y ahí donde está la necesidad hermano hay gente que está enferma con cáncer en los pueblos abandonados hay gente muriéndose de hambre y nosotros acá creyéndonos que somos grandes espirituales no si usted es un hombre de Dios déjese guiar por el Espíritu Santo donde hay necesidad ahí tiene que estar el verdadero cristiano porque vivimos los últimos tiempos hermano el cristiano no es el que brilla en medio de la luz no dice Filipense 2.12 ahí dice que listo luminares en el mundo tenemos que brillar en el mundo porque el mundo está en tiniebla mire este hombre como mató a su hijo y luego se ahorca a él un niño pequeño que tiene que ver ese niño con separarse de la mujer la tía coge a la otra niña y la mete en una ya podrida la quería botar en basura por favor otro niño se queda en su casa y la mamá sale y cuando viene el niño se desapareció lo buscaban al otro día lo encuentran allá en la zanja muerto un niñito pequeño estamos viendo últimos tiempos hermano y la iglesia estamos dormidos la iglesia estamos cómodas y si usted se va a ir al cielo y hoy le voy a dejar esta palabra para concluir y le doy el testimonio de hoy si usted y yo nos queremos ir al cielo solo sembremos la palabra que se llama salvación si usted no siembra la salvación como la puede cosechar mañana porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra eso cosecha pues si usted se quiere salvar salve a otro si usted siente si usted tiene a Cristo en su corazón porque como la gente va a saber que usted tiene a Cristo es cuando usted actúa como Cristo actuó si usted no actúa como cristiano como actuó Cristo como la gente puede decir que tiene a Cristo porque hay gente que viene a Cristo y seguimos siendo la misma persona que hemos sido antes a veces nuestros hijos nos dicen mamá como tú quieres que yo te siga a la iglesia si yo no he visto ningún cambio en ti tú dices que eres cristiana pero Cristo no actuaba como tú actúas porque tú actúas con una actitud tú actúas de una forma pero Cristo actuaba de otra forma ¿cómo actuaba Cristo? se lo voy a enseñar Judas le robaba o no le robaba Judas robaba o no robaba robaba Judas ¿y qué hizo Jesús? Jesús sabía que Judas le iba a entregar Jesús sabía que Judas era un ladrón le estaba robando el dinero pero Jesús nunca abrió la voz que le dijo porque eres ladrón te espera el infierno oiga Jesús hasta los pies le lavó y sabiendo que él estaba haciendo lo malo y le lavó los pies y nosotros cuando vemos que alguien actúa mal ni me acerco a él hasta me puede hasta contaminar oiga que tipo de cristianos somos un verdadero cristiano tiene que verse como que si fuera Cristo en persona no se mire como usted mírese como que ya Cristo está en usted no mire a su hermano como cualquier cosa mírelo a su hermano como que si fuera Cristo aún a su mujer ya no la mire como Mireia mírela como que si fuera Cristo en Mireia y usted no lo mira a su marido así porque a Cristo si Cristo está al frente suyo usted ay como usted va a gritar ay mi señor que lindo pero en cambio las mujeres ven a los maridos la mínima falla aún si su hijo cometió una falta mírelo como Cristo lo mira con amor mire para terminar y concluir lo que pasó hoy día conmigo para que usted vean el poder sobrenatural de Dios hoy en la madrugada me levantó él a la una y media y con esto termino me puse a orar hasta las tres de la mañana y dije voy a reposar un rato y me quedo dormido me levanta diez para las cuatro comienzo a orar nuevamente oré hasta las cinco y a las cinco tenía que ir a leer la palabra y dije yo ay señor voy a dormir otro ratito y luego leo la palabra y en ese momento que me quedo dormido a las cinco de la mañana comienzo a soñar que yo iba por un río lo veía mi papá lo veía mi hermano que llegamos a un río y luego habíamos hartos colinos de verde pero había verde bastante y un verde bien hecho y o sea y yo en este verde como así y mientras yo iba por el camino cuando se me presenta una mujer y me dice santo caramba y le digo como está buscándote y luego me dice ella sigamos y mientras vamos por el camino ella se me ofrece y yo comienzo a tener la relación con ella comienzo a tener en el sueño la relación con ella y el momento que estoy en la relación se levanta una mujer y me dice pastor nazareno como hace usted cometiendo un adulterio tan horrible y de tu amiga al frente de mi casa y estoy con esa mujer eso es un adulterio lo que usted está haciendo yo le digo pero señora cuál es su problema si nadie es perfecto aquí en la tierra ya lo hice pues cuál es el problema y la gente a lo que miro así una multitud de gente viéndome a mí pastor nazareno usted hizo eso y yo cuando ya vi la multitud sentí vergüenza y le digo Marcia porque era era conocida mía Marcia espérame y ella se me iba así riendo ella espérame y yo dije uy me olvidé la Biblia me olvidé la Biblia decía yo se me quedó mi Biblia la quería seguir ella pues se me había quedado la Biblia y cuando llego más adelante digo porque tú no me esperaste porque tú te quedaste escuchando cosas que no tienes que escuchar y luego me dice le digo pero porque me dejaste porque ya caíste me dice ella ya caíste pero tú me hiciste caer no me interesa y se fue riendo y yo me quedé llorando por lo que había caído en el adulterio en el sueño y me desperté y abro la Biblia señor háblame de este sueño que me pasa porque este sueño aunque ante los ojos de Dios mire lo que Dios me mostró en el mismo sueño que me desperté me abrió la Biblia solito me abrió la Biblia así proverbio capítulo 7 y mire lo que dice en el capítulo 7 así la artimaña de la ramera ante los ojos de Dios que me abrió todo así la Biblia proverbio 7 y la mujer ramera no guarda mi mandamiento y vivirá y mi ley como las niñas de tus ojos lígalo a tus dedos escríbelo en la tala de tu corazón di a la sabiduría tú eres mi hermano y la inteligencia llama parienta oiga y habla todo de la mujer que te lleva con palabras dulces y te lleva al cielo a la muerte y me he quedado yo leyendo todo este pasaje leí hasta el 9 y luego que paso 10 de la mañana que yo estoy así con el celular una llamada si Dios le bendiga si conoces esta voz no le digo porque no tengo registrado no se quien sea soy la mujer que aún te sigue amando o ya no reconoces mi voz tú eres Marcia la misma desde el día que te siente cristiano no has conseguido otro hombre te he esperado porque te amo en mi corazón no entra otro hombre y tú eres la persona indicada y quiero que esta noche hoy día mismo me responda para que salgamos porque te necesito tú eres el hombre de mi vida y yo me tengo y cuando ya vi la cosa en serie que me decía ella te estoy necesitando eres el hombre de mi vida entonces le digo para que sepas Marcia que justamente hoy Dios me mostró teniendo el adulterio contigo en el sueño se me fue tal como en el sueño y me dice ella y entonces que esperas ahora pues vamos pues y se cumple el sueño para que se haga realidad que el Señor la reprenda y me sentí gozoso me sentí maravilloso porque veo como mi Dios me cuida en 12 años que estoy en el Señor esta mujer porque yo me entregué justamente en la casa de ella cuando íbamos rumbo a bailar y en la casa de ella fue que me tomó el Espíritu Santo y yo esa misma noche renuncié al alcohol a la cerveza a la infidelidad y al cigarrillo que son las cuatro cosas que hice en mi vida la misma noche ella me jalaba mi camisa para dentro y yo para afuera y nunca más me llamó y a los 12 años que voy a cumplir en el Señor nunca me había llamado y justamente Dios me da el sueño del adulterio y a las 10 y media me está llamando para que yo vaya con ella al adulterio eso es la maravilla de Dios eso es cuando usted les integra a Dios cuando usted deja todo por servirle a Dios Dios te va a ayudar Dios no hace caer a nadie sin que Él no la anticipe cuando tú estás conectado con Dios Dios te va a cuidar como la niña de sus ojos y yo dije gracias Señor porque ahora me di cuenta que tus ojos están sobre mí gracias Señor porque me considero uno de tus pequeñitos Señor porque tú avisarme avisarme antes que yo caiga porque la sorpresa es que esta mujer en 12 años nunca me había llamado y me llama justamente para el adulterio y Dios me lo enseña por sueño por algo soy José y Dios a los José le revela por sueños pero Dios le revela por sueños a los que están siendo obedientes a su palabra ¿estamos de acuerdo iglesia? entonces para mí déjeme decirle para concluir para mí hoy vamos a hacer lo que usted no lo va a creer pero si usted lo cree vamos a ver la gloria de Dios ¿cuántos están dispuestos a hacerse poner ese sello del aceite ungido en la frente? entonces mi hermano no perdamos tiempo sino que adelante quisiera que vamos hacerlo por orden para que no haya vamos a hacerlo primero por la derecha los hermanos que están en la derecha pónganse para acá al frente mi hermano si me puede ayudar con el aceite ungido padre me siento hoy obligado a hacer tu voluntad mi Dios usted me dio esta visión señor y me la demostró en sueño porque el terremoto se hizo padre santo pero todos los que yo había puesto el aceite en la frente ninguno había perecido y lo sigo creyendo mi Dios que ya usted no se yo con el Espíritu Santo pero esta es una señal de obediencia señor y de creer en lo que no se ve mi Dios y creemos papito lindo que así como usted le dio la orden a Moisés para que pongan la sangre en las puertas de los corderos y ninguno de ellos perecieron creo que esta sangre es este aceite mi Dios y hoy por fe mis hermanos han creído que lo van a hacer y yo creo mi Dios porque ya me lo mostró usted en sueño mi Dios que se hizo una realidad y en tu nombre lo voy a hacer señor porque todo lo que hagamos le dice tu palabra que lo hagamos en tu nombre y en el nombre de Jesús le ponga a la primera persona alce la cabeza en el nombre de Jesús mi Dios queda sellada con el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús queda sellada con el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús queda sellada con el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús queda sellada con el poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús está sellado En el nombre de Jesús queda sellada con el poder del Espíritu Santo Nada ni nadie te pueda tocar En el nombre de Jesús queda sellada con el poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús queda sellado con el poder del Espíritu Santo Ni nada ni nadie te pueda tocar En el nombre de Jesús queda sellado con el poder del Espíritu Santo Nada ni nadie te pueda tocar en el nombre de Jesús queda sellada con el poder del Espíritu Santo nada ni nadie la pueda tocar en el nombre de Jesús queda sellado con el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús queda sellada con el Espíritu Santo nada ni nadie la pueda tocar lo creemos por fe mi Dios en el nombre de Jesús mi Dios queda sellado con el poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús mi Dios Queda sellado con el poder del Espíritu Santo Ni nada ni nadie lo pueda tocar Señor en tu nombre Padre Santo Yo creo mi Dios que nada ni nadie lo pueda tocar mi Dios En el nombre de Jesús mi Dios Queda sellado este niño con el poder del Espíritu Santo mi Dios Padre sella esta sierva mi Dios Con el nombre de Jesús que nada ni nadie la pueda tocar mi Dios Yo lo creo mi Dios que en el nombre de Jesús Queda sellado con el poder del Espíritu Santo mi Dios nada ni nadie le podrá tocar mi Dios en tu nombre Padre Santo lo hago creyendo que nada ni nadie lo podrá tocar Padre amado en el nombre de Jesús nada ni nadie lo podrá tocar a esta sierva mi Dios igual esta niña Padre Santo será sellada por el Espíritu Santo mi Dios y en tu nombre mi Dios lo creo que nada ni nadie podrá tocarlo mi Dios igual a la niña Padre Santo llénala fortalézala en el nombre de Jesús mi Dios ¿ha estado? con fiebre todo el día ya antes de todo le sello acá y le oro ¿si? bueno pueden sentarse los hermanos de este lado bendito sea nuestro Dios ¿quién vive? y a su nombre pueden pasar mis hermanos acá adelante gloria a Dios en el nombre de Jesús mi hermana queda sellada por el poder del Espíritu Santo ni nada ni nadie la podrá tocar en el nombre de Jesús mi Dios lo sellamos con este sello Padre Santo creyendo que nada ni nadie lo podrá tocar en el nombre de Jesús mi Dios en el nombre de Jesús mi Dios la sello de esta niña Padre Santo para que nada ni nadie la pueda tocar Señor Señor en el nombre de Jesús se llama esta sierra mi Dios creyendo que el Espíritu Santo la ha sellado nada ni nadie la podrá tocar mi Dios Padre Santo en el nombre de Jesús queda sellada esta niña con el poder del Espíritu Santo nada ni nadie la podrá tocar mi Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mi Dios la sellamos esta niña con el poder de tu palabra en el nombre de Jesús se llama a su Padre con el nombre de Jesús que nada ni nadie la podrá tocar mi Dios en el nombre de Jesús mi Dios queda sellado este niño con el poder de tu palabra en el nombre de Jesús la sello Padre Santo para que nada ni nadie la pueda tocar mi Dios para amado yo creo que en el nombre de Jesús lo selló este siervo Padre Santo creyendo que nada ni nadie podrá tocarlo a Él mi Dios y en el nombre de Jesús se llama su esposa padre creyendo que ni nada ni nadie lo podrá tocar mi Dios padre santo en el nombre de Jesús se llama este siervo padre y lo creo papito lindo que nada ni nadie te podrá tocar porque de hoy está sellado como dice el Señor padre en el nombre de Jesús lo sello padre santo creyendo que nada ni nadie lo podrá tocar lo creemos en el nombre de Jesús mi Dios comece de aquí ¿no? padre en el nombre de Jesús lo sello este niño creyendo que nada ni nadie lo podrá tocar padre santo en el nombre de Jesús sello a tu sierva padre santo creyendo que nada ni nadie la podrá tocar mi Dios padre en el nombre de Jesús la sello a esta niña reconociendo que nada ni nadie la podrá tocar en el nombre de Jesús la sello para tu sierva creyendo que nada ni nadie la podrá tocar mi Dios en el nombre de Jesús mi Dios en el nombre de Jesús padre santo lo sello este varón mi Dios creyendo que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús nadie podrá tocarte hacerte daño mi Dios Padre Santo en el nombre de Jesús venga lo que venga pase lo que pase serás libre de toda maldición de toda condenación en el nombre de Jesús Padre Santo quedás sellado por siempre y para siempre y nada ni nadie te puede hacer daño mi Dios Padre yo lo creo en tu nombre mi Dios declarando que nada ni nadie te puede hacer daño porque en el nombre de Jesús quedás sellada sabiendo que venga lo que venga pase lo que pase nada podrá tocarte Padre yo lo creo en el nombre de Jesús la sello esta joven mi Dios creyendo que usted ya la liberó ya la hizo libre Señor para que nada ni nadie la pueda tocar en el nombre de Jesús mi Dios Padre en tu nombre yo sigo este siervo Padre Santo lo creo y lo confieso que delante de usted mi Dios que pase lo que pase venga lo que venga nadie podrá tocarlo en el nombre de Jesús mi Dios en el nombre de Jesús Padre Santo sello a su esposa creyendo que nada ni nadie podrá tocarla venga lo que venga pase lo que pase nadie podrá tocarla en el nombre de Jesús mi Dios lo creo Padre Santo que nada ni nadie podrá tocarlo a esta sierva en el nombre de Jesús Padre yo lo creo en el nombre de Jesús que nada ni nadie podrá tocarlo a este siervo mientras usted Padre Santo venga con su ira al mismo tiempo Padre la sello a su esposa creyendo que ninguna cosa podrá hacerle daño mientras Padre Santo venga la ira de Dios a la tierra sello a esta niña Padre creyendo que el Espíritu Santo la ha sellado en el nombre de Jesús nada ni nada le podrá tocar Padre también la sellamos a su madre en el nombre de Jesús creyendo que todo lo que usted ha hecho lo está haciendo usted Señor nada ni nadie le podrá tocar aquí está su niño también es sellado papito lindo en el nombre de Jesús Padre Santo tu palabra dice que el que cree tú es posible en el nombre de Jesús lo declaramos Señor que esta joven y mujer Padre Santo ya está siendo sellada en el nombre de Jesús Padre creemos que tu siervo Padre Santo que está presente le pongo este sello en tu nombre mi Dios declarando que nada ni nadie lo podrá tocar mientras venga lo que venga a tu ira mi Dios y en el nombre de Jesús me dio los sellos a este varón con este lindo sello que es tu palabra Señor todo está escrito Señor todo lo que estamos haciendo no es una emoción es lo que está escrito Señor por fe mi Dios que está sellada con el poder del Espíritu Santo nada ni nadie te podrá hacer daño mientras tengas vida en el nombre de Jesús Amén ¿Quién vive hermano? Dios y a su nombre Dios puede sentarse mis hermanas para terminar mis hermanos y concluir para terminar y concluir se los digo de todo corazón si yo no hubiese tenido la revelación del sueño yo no estuviera haciendo esto pero ustedes saben que Dios a mi me revela todo por sueño Amén si yo no hubiese tenido la revelación a través del sueño jamás lo hubiese hecho porque no me gusta andar por emoción me gusta hacer lo que el Espíritu Santo me manda cuando Él me dice haz tal cosa yo lo hago cuando Él me dice ve allá yo voy cuando Él me dice ve a salvar a esa mujer yo voy a salvarla porque siempre he tenido esa comunión con el Espíritu Santo y Él me dijo hoy sella al que cree con aceite ungido para que todos los que están sellados si viene el terremoto 10.5 venga lo que venga nosotros vamos a ser libres de esa condenación Amén hermano entonces yo simplemente lo hago porque me sentí muy bien cuando vi que el terremoto 10.5 se formó pero cuando veo que todos los que estaban atrás míos yo lo vi que estaban sellados y ninguno de ellos había aparecido esa es una confirmación y por eso hablé con el Pastor Muñoz y el médico Pastor venganse el día martes y bienaventurado fuera que todos los hermanos hubiesen venido sería una gran bendición y me sentí un poco triste porque hubo un hermano que me habló por teléfono que si venía pero no vino si y yo lo quiero mucho en el amor de Cristo a este siervo pero el médico Pastor hoy estaré ahí pero no vino no quizás para otro día o no sé para cuándo será porque el terremoto no sabemos ni el día ni la hora puede ser mañana puede ser pasado puede ser por un año o la cosa que todo se va a cumplir simplemente tengamos en cuenta que esto se va a cumplir amén muy bien hermanos pónganse de pie para darle gracias a Dios Padre yo te doy gracias en esta hora Espíritu Santo de Dios solo te pido mi Dios que nos ayudes en nuestras debilidades sabemos que somos débiles Señor sabemos que no estamos levantando de madrugada sabemos Señor que no estamos ayunando sabemos que no estamos clamando Señor como dice Jeremías 9.4 apártame y no condenes a todos los que gimen Señor a los que gimen están sellados Señor pero si no estamos gimiendo no estamos clamando Señor te pedimos perdón hoy en este día mi Dios solamente danos fuerza para el Santo fuerza de voluntad mi Dios para poder levantarnos Señor como se levantó Daniel Señor a negarse a comer la comida del Rey y a comer las cosas espirituales Señor Daniel dijo no me quiero contaminar Señor con esta comida del Rey quiero comer solamente lo que es legumbre y agua Padre Santo y este hombre dice que vio su rostro mejor que aquellos que habían comido la comida Señor que así también hoy en día la iglesia se levanta diciendo ya no me voy ya no me voy a contaminar con la comida del Rey voy a comer comida desde el pan celestial voy a comer palabra voy a comer espíritu llenándome cada día en oración en ayuno en súplica porque así lo dice el libro de Joel Padre Santo rasga no vuestros vestidos sino vuestros corazones con llanto con gemido indecible Padre Santo y después de esto que hayas llorado gemido clamado entonces yo derramaré mi espíritu sobre toda carne pero si usted y yo nos rasgamos nuestro corazón con gemido de madrugada y llorándole al Dios vivo él nos podrá derramar su espíritu Padre amado bendice este lugar mi Dios bendecimos al pastor bendecimos a su esposa bendecimos a Padre Santo también a su a su parienta que está pasando malos momentos mi Dios Padre amado solo te pido mi Dios que en el nombre de Jesús reprendemos ya desde aquí ese espíritu de cáncer Señor ese demonio ahora mismo que está estorbando porque sabemos que el cáncer usted se lo llevó en la cruz mi Dios y lo declaramos al cáncer nulo y al espíritu inmundo que está estorbando lo echamos fuera fuera en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo tome control y dominio en el cuerpo de esta sierva que está delicada mi Dios y te doy gracias por esta noche y gracias también al Espíritu Santo que me ha tomado como instrumento en esta noche ¿quién vive hermano? y a su nombre y a su nombre y a su nombre y a su nombre denle un fuerte aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios que Dios me lo bendiga mis queridos hermanos